Soy Juan de Dios Sala, director de Cine Club Universitario y del Aula de Cine y quiero presentaros nuestra actividad para el mes de noviembre, un ciclo de proyecciones que tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de Ciencia y que dedicaremos dentro de la sección Maestro del Cine Contemporáneo al cineasta de origen alemán Michael Haneke. El ciclo comienza con Funny Games, la película que supuso el espaldarazo internacional a su carrera. Seguirán títulos imprescindibles en su obra como lapianista, como escondido, su particular acercamiento al tema de la inmigración y las lacras que eso supone dentro de una sociedad que no quiere esa inmigración. O por ejemplo El Tiempo del Lobo, una magnífica película que muestra una Europa devastada, una especie de apocalipsis y que enlazaría perfectamente bien con un clásico del cine europeo del año 60 como fue el séptimo sello de Inman Berman. Para cerrar tendremos dos de sus obras más recientes y más importantes. La Cinta Blanca, su particular acercamiento al nacimiento del fascismo antes de la Primera Guerra Mundial y sobre todo su última película Amor, repleta de premios, ganadora de Oscar, de premios en diferentes festivales y un acercamiento muy muy duro pero también muy brillante al tema de la vejez que esa Europa del bienestar no quiere mirar. Michael Haneke es el mejor ejemplo contemporáneo del cineasta-autor que tanto prestigio tuvo en el cine europeo durante los años 60 y 70. Es decir, es el mejor descendiente de los directores como por ejemplo Inman Berman, Federico Fellini, Godard, Antonioni. Esa autoría en las obras de Haneke se plasma de dos formas muy claras. Uno en los temas que trata, que suele ser siempre una mirada crítica, ácida, a veces muy muy dura, sobre la Europa del bienestar que él quiere sacar a relucir y criticar en sus películas. Y por otro lado, y no menos importante, el concepto de puesta en escena. Contar eso de una forma realmente personal, con un sentido de la planificación, del montaje, de los encuadres, especialmente estudiados, y donde por tanto esa autoría se reparte en los dos terrenos, tanto en los temas a tratar como en la forma de contarlo en la pantalla. Gracias por ver el video.